¿De quién es el reino? El reino de los cielos se ha acercado a vosotros, dice Juan. Vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de ese reino. Ya en estudios anteriores hemos tocado mucho ese tema, sobre todo hace dos años, si no me equivoco. Pero bueno, vamos a profundizar en esto. ¿Qué os parece? Mateo 4, versículo 16 al 17. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo habla de multitud de gente. Bueno, en realidad habla de un pueblo que habita en tinieblas, que permanece, que reside, ¿en dónde? La palabra es escotos, en oscuridad, tinieblas, sombras, refiriéndose al error. Esta palabra ya también la hemos visto anteriormente. ¿Por qué hemos cometido muchos errores a lo largo de nuestra historia personal? Creer que estamos bien y cerrarnos ante la posibilidad de estar equivocados, ¿verdad? Y ya no permitimos que nada más entre. Yo estoy bien y punto y se acabó. Pero bueno, como dice Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se embarecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esta era la condición de este pueblo en escotos, en tinieblas. Mateo nos habla aún más. Dice que los asentados en región de sombra de muerte, en tinieblas del error, muertos en sus delitos y pecados, nos muestra la condición del hombre, una condición deplorable, en el que se cree que lo sabe todo y no entiende nada. Dice, luz les resplandeció. Habla de una luminosidad grande, fuego resplandor, fos, anateló, se levantó, es decir, esta luz grande, ¿verdad? Se levantó, anateló, salió, salió con gran intensidad, telos, con propósito. ¿Con qué propósito sino el de cumplir lo que el Señor ya había dicho en Génesis 3, 15? Un perdón inmerecido a gente que no se lo merece, ¿verdad? Sin embargo, hoy existe esa idea tan grosera de decir que es Dios quien nos está esperando a que por favor le digas algo, a que por favor lo escuches, a que por favor le abras la puerta, a que le des un huequecito en tu agenda, en tu vida, en tu corazón. Bueno, vamos a continuar entonces con el reino de los cielos, porque no es para cualquiera. Ya el mismo Juan nos ha dicho que es necesario dar fruto. ¿Qué fruto? El fruto de arrepentimiento. ¿Y cómo es ese fruto? La palabra es la misma que se usa en Gálatas 5, 22, cuando se habla del fruto del Espíritu Santo, carpós. Cuando estuvimos en nuestra clase, pues, del reino de los cielos, hace un año y medio o dos, estudiamos las características de estas personas. Mateo 5, versículo 3, vamos a leerlo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu. Ptojos, toso, quiere decir acurrucarse. Es la traducción de esta palabra. Denota mendicidad absoluta. Una persona afligida, que tiene, no que parece afligida, no que por encima se aflige, pero se aferra a sus explosiones emotivas, que lo domina más que nada las emociones y su carácter antes que el Señor, que el Espíritu de Dios. Que se entienda bien esto, porque habla de una condición del corazón. Tiene una similitud con otra palabra que es penés, que es morirse de hambre, indigente. Muchas veces hemos llegado a pensar que se trataba de gente pobre o de gente que daba la impresión de piedad de esas que demudan su rostro y su voz, pero nada que ver porque son asuntos que solo el Padre puede discernir, conocer. ¿Por qué? Porque son asuntos que se tratan en la intimidad del corazón y que solo, y solo él puede escudriñar. Pero, ojito, también nosotros lo podemos ver. Porque dice el Señor Jesucristo que por los frutos los conoceremos. Y somos llamados a discernir esto, mis estimados. Una persona que se acurruca en el Padre porque su alma desfallece sin él es esta de la que está hablando Jesucristo. Aquella que no tiene otro amparo que el buen Pastor. El Salmo 17, 8 dice Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Por tanto, todo aquel que su condición perpetua, permanente y para siempre, es decir, siempre, perpetua, permanente, en cada pestañeo, siempre, su condición de todos los días, momento, segundo, microsegundo, todo el tiempo, dice Jesús que de ellos está siendo, no será está siendo. Ese es el verbo que se usa. El reino de los cielos. Sigamos, Mateo 5, 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No está hablando de la justicia, de hágase justicia. Está hablando de Cristo. Dice, una de las palabras que vemos en este estudio fue la palabra Macarios, que es bienaventurado, pero también es bendecido, dichoso, glorioso. Mira, bien librado. La persona que es, es decir, que es en su ser, así, con las características que dice el rey, ya está siendo bendecida, bien librada, gloriosa. Por tanto, y como dijimos en nuestros bloques de esta mañana, la vida de esta persona allana, prepara el camino para el rey. Es una antorcha brillante que ilumina el camino que conduce a Cristo. Porque como dijimos, la gente mira quiénes somos y no qué hacemos. porque están hartos de ver gente que hace muchas cosas, pero tiene un doblez impresionante. Cuántos, gente rica y no rica, ¿verdad? Están en la Cruz Roja, en Médicos sin Fronteras, y hacen fundaciones, y bueno, cuántas cosas. Hasta los narcos hacen un montón de obras de beneficiencia, mucho más que tú y que yo. Y a los pueblos, y todo, bueno, unas cosas maravillosas. ¿Y qué? ¿Y qué? Dice Dioco, Dioco, perdón, perseguidos. Dice, bienaventurados los que padecen persecución, perseguidos. Pero, ¿sabes? Esta palabra dice aún más, amedrentados, buscar diligentemente, procurar, seguir de cerca, con intento hostil. Y esto va muy ligado a que nuestro maestro lo buscaban diligentemente, ¿quiénes? los religiosos de la época. ¿Para qué? Para hacerlo caer en cualquier cosa. Y también va muy unido a preparar el camino, porque si bien es cierto nuestro Salvador, no cayó en ninguna cosa de estas que lo tentaban y vengaban. ¿Por qué? Porque era santo. Pero a nosotros, a su vez, se nos pide también ser santos. Dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. Por tanto, y tal y como miraron la vida de Jesús, mirarán la nuestra. Buscarán que caigamos en cualquier cosa. Muchos somos amedrentados y cuestionados en todo lo que hacemos. Nos siguen de cerca con actitudes, muchas veces hostiles. ¿Y quiénes? Los de dentro de la casa son los primeros. Aquí el asunto es si correspondemos a las respuestas no verbales del Maestro, sino en todo su ser, porque Él era santo, todo Él. Si nuestra vida se parece tanto a la de Él que realmente padecemos por causa de Cristo. Es una reflexión que tenemos que llevar muchísimo a nuestras oraciones, a estos soliloquios internos en el corazón. Porque la gente solo se piensa que será una persecución con cuchillo y pistola en mano, pero nada de eso. Es una vida que está en una lente con un aumento muy grande y que la gente continuamente está buscando qué, cómo, por qué y dónde estamos fallando o podemos fallar. Al final de cuentas, da igual lo que hagamos entre comillas. Eso lo hacen ya lo que ya dije anteriormente y también los mojigatos, los religiosos, los fariseos, ¿verdad? Ellos estaban felices en su micromundo religioso que se sentían muy cómodos, pero sus vidas, sus vidas dejaban mucho, mucho que decir. Pasemos a nuestro siguiente podcast. Bueno, continuamos con nuestro estudio. Mateo 5 nos dice que Jesús inicia su enseñanza subiendo a un monte y sentándose. Inicia también con las llamadas bienaventuranzas, las bendiciones de aquellos que buscan con todo su corazón a Dios, aquellos que se aferran a Él, a Cristo. Y como resultado, vamos al versículo 13, dice que somos la luz y la sal de la tierra. Y luego continúa, esto no quiere decir que no se debe de cumplir lo que Dios ha establecido. No, para nada. Dice Mateo 5, 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, recordemos que estamos viendo todo el contexto, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. así que tanto desde el verso 3 hasta el 19, dice que cualquiera que quebrante, lo aflojar, soltar, libre, deshacer, destruir, quebrantar. ¿Recuerdan a María guardando todas las cosas? diatereo, vigilar completamente, custodiar, guardar, prevenir, que no se escape. Somos buenos para comenzar, pero muy perezosos para permanecer y terminar. Todo lo que requiere esfuerzo mental, disciplina, diligencia, cuidado, ¿verdad? Esfuerzo, con el tiempo se va quedando en el olvido, se escapa. Jesús dice que cualquiera que los suelte, afloje, los deje ir. ¿Qué? Bueno, habla de entolé, mandamiento, orden, prescripción autoritativa. Y dirás, uy, pues, ¿no que no tengo que hacer nada? Bueno, la pregunta viene por no leer bien, porque de lo que habla Jesús es de una condición del corazón, no del cuerpo. Son los asuntos del Padre, asuntos que Él mismo valora, sopesa, y que además el cuerpo expresa de una manera natural. Y dice aún más el maestro, desde lo más pequeño, desde lo más insignificante, es decir, esas cosas que ni siquiera somos conscientes que se expresan porque Cristo, su Santo Espíritu, opera en sus hijos. Dice, y las enseñe, didascó, enseñar, instruir, aprender. Es decir, de ida y vuelta, no es que seamos maestros, somos alumnos también, no se nos olvide. Nuestra vida es un libro abierto que enseña quién es el que opere nuestros corazones. Pero dice que el que muestra otra cosa muy distinta será llamado muy pequeño. La palabra es el agistós, fíjate, el menos importante, con la menor categoría, lo muy poco. No sé si habrá quien se arriesgue a tanto, que se contente con su manera de vivir, el clásico que dice así soy Ikei y no puedo cambiar, o el que dice que quiere cambiar pero realmente no lucha ni combate hasta la sangre con determinación el pecado. Dice, pero el que los enseñe y haga, oeo, recordar que este verbo no es en el castellano el simple ejercicio corporal de hacer. Quiere decir procurar, producir, redimir, causar, actuar, encaminar, encender, enderezar. En cierta manera es lo que dice Isaías 55, enderezar las sendas, las calzadas. Es producir fruto como resultado de vivir apegados a él. Es vivir encaminados en sus sendas según el Salmo 25 o 45. Encender como nos viene enseñando en este mismo capítulo el Señor, que seamos luz, ¿verdad? Una antorcha brillante. Causar es otra de las palabras, causar que el mundo no se pudra como la sal que también acaba de mencionar hace poco. ¿Lo entendemos? Todo, todo tiene mucho que ver una cosa con la otra. Dice, será llamado grande, la palabra es megas, que quiere decir fuerte, abundante, gran temor, grande. Dios quiera que nuestro temor reverente sea grande hacia él, que seamos conocidos en los cielos más que en la tierra por lo que intentamos parecer ser. Dios quiera que nuestras vidas se aferren con todas nuestras fuerzas al Maestro, que no seamos olvidadizos, descuidados, religiosos, recordar que Cristo hablaba a su pueblo pero reprendía a los hipócritas religiosos que se creían que ya lo sabían todo. Mateo 7.15 continúa, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen fruto da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos el buen árbol perdón dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Prosexete de prosejó que quiere decir sostener la mente prestar atención aplicarse a uno mismo guardarse atender así comienza el Señor con Mateo 7.15 guardarse la palabra quiere decir sostener la mente presta atención aplícatelo a ti mismo tal y como nos dice también Pablo en 1 Corintios 10.12 el que cree estar bien mire que no caiga dice pseudo profetes quiere decir profeta espurio impostor religioso y por impostor religioso observa puede ser cualquiera y al decir cualquiera es cualquier persona en todas partes del mundo es decir cualquiera no necesita un cargo opuesto luego dice Edma vestidos específicamente como un manto exterior ¿sí? hipócritas pues revestidos de ovejas dice y están siendo lobos ¿sí? están siendo es decir de continuo la palabra es arpajes arrebatadores violentos rapaces ladrón pero fíjate violentamente ambiciosos pero cuando vemos esta palabra de ambiciosos creemos enseguida que es dinero pero no es una ambición que puede ser de ser visto aplaudido queridos venerados ¿sí? es decir necesidad de hombres puede ser su dinero puede ser cualquier cosa también habla que pueden ser estafadores compulsivos el estafador puede estafar con cualquier cosa ¿sí? incluso con cuestiones morales voraz saqueador ¿cuántos saqueadores andan por ahí sueltos ¿verdad? y también saqueadores de dinero por supuesto esto ya los conocemos ¿verdad? que tienen casas coches viajes ¿verdad? ricos a expensas de la gente que le sigue porque no disiernen porque andan también detrás de los hombres pero no solo va por ellos sino toda persona mentirosa que tiene doblez que roba violentamente la paz de otros el gozo la fe la esperanza les roba la oportunidad de conocer a Cristo porque se ponen primero ellos mismos su rabia su impaciencia son voraces gente gente ambiciosa de que se haga a fuerza su voluntad de sobresalir a toda costa con malas intenciones tenemos que ser muy listos como dice el Señor el cristiano no debe de ser tonto el mismo dice que tenemos que sostener la mente ¿en qué? pues estar aprestos de todo y todo es todo pidamos sabiduría e inteligencia espiritual nuevamente el Señor nos dice que tenemos que conocer a las personas por sus frutos en sus casas con las personas que tienen más próximas esos son los frutos ¿sí? con el roce de unos a otros las respuestas ásperas sin amor desasosegadas impacientes esa gente floja que es candil de la calle y oscuridad de su casa ¿verdad? que en la calle es una y en casa es otra ese doblez porque mira al final de cuentas en la calle es fácil aparentar pero en casa ya no se puede y el corazón es menos ahí no podemos engañar al Señor ¿qué frutos? ¿de qué frutos está hablando el Señor? por los frutos los conoceréis ¿cuáles? pues los de Mateo 5 los que él mismo enseñó en todos los evangelios cuando hablo de Mateo 5 estamos hablando de las viradenturanzas ¿eh? y también los que Pablo remarca y vuelve a hablar en Galatas 5 22 dice no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis lo mismo que dice Juan 15 yo soy la vid vosotros sois los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará y los y los recogen y los echan en el fuego y arden eso está diciendo el Señor también que estos arderán en el fuego dice el Señor que los conoceremos plenamente epiguinosco comprender reconocer entender reconocer a quienes a los falsos cristianos cuando habla de frutos malos pongamos atención es sapros podrido corrompido que no vale nada es decir frutos que parecen buenos pero que están podridos esto también viene de otra palabra que es poneros que quiere decir dañino que indica degeneración de la virtud delincuente vicioso envidia mal malvado malas cosas habrá quien diga es una de estas cosas o todo mira ya la misma pregunta trae afirmación y por tanto el hecho de practicar una o más cosas de la definición los primeros en ser probados tendríamos que ser nosotros mismos mis estimados nosotros mismos a contraluz con el señor con su palabra dice el versículo 18 no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar buenos frutos dice el señor ni el árbol malo dar excelentes frutos y esto va para los que juzgan a otros intentando echar por tierra a su persona criticando y haciendo que parezca malvada cuando da buenos frutos esto le hicieron al señor jesucristo los religiosos de la época necesitamos aplicar nuestro criterio y frenar cuando alguien intenta destrozar a una persona que ya hemos discernido previamente que su vida es íntegra intachable y discernir también las intenciones del que viene si si vienen malintencionadas o realmente está preocupada y ojo no hablo de las que confrontan a aquellos que en la calle parecen buenos y en casa son un azote cuando el señor habla de los excelentes frutos es calos fíjate honorable honorable valioso virtuoso tenemos que pedir al señor gran discernimiento primeramente para nosotros mismos esa es la primera persona que tenemos que discernir nuestras motivaciones y luego para saber reconocer ese falso cristiano o cristiana ese falso cristianismo del que se predica en algún lugar o alguien nos lo está diciendo de esas personas que solo viven con remordimientos como judas pero realmente no son frutos de arrepentimiento oremos cada día para que el señor nos ayude a vivir vidas que le agraden que nuestro corazón sea renovado pero recordemos que requiere diligencia firmeza determinación rigor en cuanto a la disciplina mental y esto solamente se puede vivir y expresar estando apegados a él porque separados de mí dice el señor nada podéis hacer y se refiere a nada de lo que él está hablando sigamos aprendiendo bendiciones y se refiere y se refiere a la Gracias por ver el video.